Según denuncias de las comunidades indígenas del municipio de Tangua, el peaje estaría beneficiendo a tres familias de esta municipalidad. Mire, el deterioro de la vía, el abandono de las carreteras de nuestro municipio a líderes campesinos e indígenas, nos vimos en la obligación el 10 miércoles 10 de julio, ahí nos habías de hechos. Mire, que personas que han trabajado en ese peaje manifiestan que ingresan alrededor de 45 a 50 millones de pesos, manifiestan ellos. Y la verdad, el reporte que nos dio el señor alcalde dijo que habían ingresado en un año 100, en el otro año algo más de 100 millones de pesos en el año. Entonces, pero miren, no hay inversión en el municipio. Se supone que son el 85% de los ingresos del peaje es para el arreglo de carreteras, el 15% es para cultura y deporte. Pero ni cultura ni deporte se hace en el municipio o por lo menos en nuestro corregimiento. Tampoco se conoce cuáles fueron los destinos de los dineros recaudados durante más de 10 años. Pues según el señor alcalde que algo de los recursos era para pagar el operador de la máquina amarilla de la pajarita, como también para el conductor de la volqueta y también para los funcionarios que mantienen en la caseta el peaje. Entonces, eso es lo único. Pero de verdad que nosotros, en el periodo del señor Carlos Guerrero, ahí ya hemos recibido beneficios para la carretera del corregimiento de las playas. No, es mire, nosotros, cuando el señor alcalde llevaba creo que seis meses ya en el poder del municipio de Tangua como alcalde, nosotros hicimos ocho días de minga con recolección de plata por familia y aparte de eso el trabajo. Esa es la única vez que se hizo el arreglo de vías, pero no por el alcalde, la comunidad lo hizo.